Música Vamos Chiquito, vamos Chiquito Bueno, hay que hacer para fotos nada más Estamos Vamos Bonita Vieja 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 ¡Presión, Piaví, Carola! ¡Presión, Preciosa Olíaca, Carola! ¡Vamos, mundo! ¡Presión, Preciosa Olíaca, Carola! ¡Preciosa Olíaca, Carola! ¡Vamos, mundo! ¡Presión, Preciosa Olíaca, Carola! Bueno, nada más se quedan para la foto, nada más. ¡Pregalo! ¡Vamos! ¡Vamos, mundo! 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 ¡No! 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 Bueno, ahí nomás para fotos, nomás se queda. ¡Vamos, nochesitos enاسaman! ¡Vamos, muchacharos enاسaman! ¡Vamos, muchacharos enاسaman! ¡Vamos, muchacharos enā Centre! ¡Vamos, muchacharos enаниamen! ¡Van a ver nomás! ¿Estás bien? Claro que pará bien Sicilianos viejos hermano Sicilianos viejos hermano Sicilianos viejos hermano Sicilianos viejos ¡Oye Spitilcall ¡Petizo viejo nomas! Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va.